Capital Sonoro Este es nuestro podcast de música y mi nombre es Nadia Orozco. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast de música. Nuestro episodio de hoy está dedicado a la electrónica hecha en Latinoamérica. La electrónica en este, en nuestro continente, se ha convertido en un universo lleno de posibilidades. En cada país, en cada ciudad, en cada esquina, mute y se expande. Es, además, un acto político, que en las pistas de baile nos habla de resistencia, de inclusión, de comunidad y de lo que somos. Por eso hoy, en nuestro podcast de música, hablamos del nacimiento de la tamtrónica. Una exposición interactiva que combina una narrativa dinámica y multimedia con archivos análogos y digitales para relatar la evolución de la música electrónica en América Latina. La tamtrónica cuenta con importantes y diversas voces del género que dan sus perspectivas sobre la escena. Detrás del proyecto está José Pepe Plata, periodista colombiano que lleva explorando el tema desde hace años, y Grant Sedul, director creativo y cofundador de ZZK Records, el sello y colectivo argentino que lleva 15 años de recorrido en la escena. Ahora, hablamos con ellos. Él es José Pepe Plata, creador, investigador y coproductor del proyecto. Bueno, Pepe, pues bienvenido a este nuestro podcast de música de Capital Sonoro. ¿Cómo estás? Muy bien, y a un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, pues, como te contaba, lo que nos reúne hoy es hablar de la tamtrónica, un proyecto que se acaba de estrenar, yo creo que después de muchos años de trabajo, pero ya eso tú nos lo contarás. Pero bueno, para arrancar y antes como de entrar en material, yo quiero empezar por hablar de tu recorrido y puntualmente de ese recorrido en tu vida que al final dio como resultado este proyecto. Entonces, arranquemos por ahí. Bueno, pues, tiene que ver con el aprecio por la música, por diferentes momentos, haber trabajado con ella, pero apreciarla también. Y tratar de encontrar los puntos que nos unen. Porque, mira, somos el continente donde el español es predominante, es decir, se habla español en más de 15, 16 países. Entonces, conocemos las historias locales, son muy, pues, en diferentes países, son, digamos, reconocidas, exploradas, pero hay ciertas maneras o ciertos caminos que no han sido explorados de una manera continental. ¿A qué me refiero? Que no hay unos puntos de unión o de reunión que nos permitan tener esa capacidad de reconocernos. Entonces, ¿qué es algo que dentro del continente tiene la capacidad de unirnos? Bueno, pues, la corrupción. Bueno, lastimosamente, pues, nuestros países son presas fáciles de la corrupción. Después de eso, pues, el fútbol, que, pues, mueve masas, la comida, los bailes, los ecosistemas. Pero, en cuanto a la creación, pues, uno ha visto ejemplos como el de Rompan Todo, que era dedicado, pues, como al rock latinoamericano. Y, como siempre, hay voces que lo apreciaron, hay gente que lo rechazó, porque, pues, cuando esas historias despiertan ciertas pasiones, pues, la gente está muy, muy dada a opinar. Entonces, sucede justamente con la música electrónica, pues, es una parte fundamental de lo que ha sido el desarrollo del siglo XX, finales del siglo XX y todo el XXI. Entonces, por diferentes circunstancias, pues, tuve la oportunidad de viajar, de ir consiguiendo material y encontrar también espacios. En Bogotá, hace muchos años, pues, tuve la oportunidad de hacer la curaduría de un evento que se llamaba el Encuentro Electrónico en el Jorge Eresgaitán. Y, pues, afortunadamente, hay un eco. Pero, lastimosamente, no había como esos medios o esas posibilidades de darlos a conocer. Pero, afortunadamente, también, pues, todo esto de Internet ha permitido acceder a muchas cosas. Pero, insisto, no todas tienen una conexión. Y, lastimosamente, América Latina es un hervidero de situaciones así, donde no se encuentran esos puntos de unión. Y, bueno, hacia el 2011, 2012, cuando, pues, hasta ahora llevaba, pues, YouTube algunos años, pues, ya uno veía algo que eran los fenómenos de las series web. Yo planteaba, pues, quería ver cómo se podía hacer un desarrollo de una serie web donde justamente se contara esto. Detalles sobre la música en la historia en América Latina. Y no quisiera decir que, bueno, soy pionero, porque, pues, la palabra pionero es muy traicionera. Pero, entonces, sí quería ser una persona que pudiera unir. Y, sabiendo que desde Tijuana hasta la Patagonia hay creación electrónica, entonces, pues, eso era algo que me interesaba. Y hacia ese tiempo, cuando estaba el año 2011, 2012, pues, hice un planteamiento súper básico, nada técnico, de cómo podría hacer una serie de 10 capítulos sobre la música electrónica en América Latina. Y toqué puertas en algunos lados, pero entonces decían que eso era muy costoso. Otras personas decían que, pues, no tenía vivabilidad. Y, bueno, pues, se intentó hacer una página web con otras personas, porque también esas narraciones, pues, sí, iban a llegar mucho más fácil. Pero no prosperó. Entonces, pues, no me, pues, en cierto modo me sentí un poco, bueno, pues, ya que le estoy luchando y lo dejé en remojo. Hacia el año 2017-2018, en París se llevó a cabo una exposición que se llamaba, pues, de la electrónica, de Kraftwerk Adafonk. Yo no tuve la oportunidad de asistir a esa exposición, pero sí tuve una amiga que fue. Y, pues, mi amiga tomó fotografías, se me mandó registros de cómo era la narración o cuáles eran los contenidos de esa exposición. Y, además, también sacaron un libro. Entonces, me lo mandó y, pues, bueno, pues, le pregunté si había algo de América Latina y me dijo que no, no había nada. Entonces, pues, digamos que ahí sí retomé un poco esa necesidad y dije, bueno, aquí tenemos que hacer algo que reivindique eso. ¿Qué pasó? Yo tuve la oportunidad de estar en París hacia finales del 2018 y 2019 y, pues, ya la exposición estaba desmontada y tuve la oportunidad de llamar a Grant, la persona detrás del sello ZZK, es un norteamericano que vivió en Buenos Aires muchos años y fundó, pues, con otra gente una fiesta llamada la fiesta CISEC, como de mezclas, de mezclas de sonidos electrónicos con sonidos nativos y, pues, él ya tenía una trayectoria con el sello y yo ya tenía, frecuentemente hablaba con él y le dije, mira, esto sucedió acá, repliquémoslo para América Latina y tú ya estás haciendo ciertas cosas y él le llamó la atención. Entonces, ese 2018, 2019 ya, tratamos de ver cómo lo articulábamos, queríamos ver si hacíamos una muestra con discos y con diferentes piezas en lugares como Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires y Berlín, teníamos ahí un contacto y París también con mi amiga. Se armó una propuesta, pero, pues, bueno, pues, obviamente financiar eso era un poco complejo y dijimos, bueno, más bien dediquémonos a hacer la muestra. Hacia finales del 2019, comienzos del 2020, pues, empezaba el rumor de esto que era la pandemia. Entonces, efectivamente, durante el tiempo de la pandemia, pues, nos hablábamos frecuentemente con Grant y empezamos a armar un proyecto que, pues, era una exposición que tenía algún tipo de muestra, pero también registros de voces, que es importante tenerlo. Y se empezó a configurar, digamoslo, haciéndolo como un proyecto que fuera lo suficientemente pequeño, como grande, modular, y que, pues, eso diera la virtud y la capacidad de explorarlo. Y el paso siguiente, después de armar todo ese proyecto, pues, hacer una presentación, tenerlo costeado, se empezaron a tocar las puertas. Entonces, pues, con patrocinadores, con personas que tuvieran algún tipo de relación con la cultura y la creación y la música. Y, bueno, algunas llamaron un eco, pero todavía era muy temprano porque todavía no había determinado pandemia. Pero entonces, Grant se siguió reuniendo con personas y me llama y me dice, bueno, ya Mutec, en Canadá, este festival de música y de cultura y de experiencias alrededor de música y tecnología, estaba interesado en darle una visibilidad. Entonces, le pregunté qué hay que hacer. Y, digamos, que hay que lanzarnos. ¿Y cómo nos lanzamos? Entonces, haciendo unos contenidos que pudieran estar disponibles para todo el mundo. Entonces, bueno, ¿con qué empezamos a luchar? Con que, bueno, obviamente hacer todo esto requiere recursos y desplazamientos, equipos logísticos, técnicos, pero, afortunadamente, ya existen redes y Grant entonces tenía ciertos contactos con productores, con artistas, yo también todavía, y se armó un equipo que empezó a usar reuniones Google como punto de encuentro, pero también se aprovecharon situaciones. Yo estuve en Ciudad de México en el mes de mayo y ahí se hicieron unas grabaciones. Regresé acá a Bogotá y se hicieron unas entrevistas también. Mientras tanto, en Buenos Aires estaba una persona y hacía grabaciones y otras entrevistas y otros contenidos, por así decirlo, se hicieron a través también de llamadas en Zoom o en Google que se grababan. Se hicieron entrevistas entre Bogotá y Santo Domingo y los Caballeros República Dominicana, entre Madrid, entre Ciudad de México también, entre Caracas, entre Montpellier en Francia. Entonces, se recogieron más o menos unas 40, 45 entrevistas con una serie de preguntas alrededor justamente de la electrónica, comprenderla, y con todo ese material recopilado y junto, se empezó a desglosar para sacar estos primeros cinco componentes, que son una manera de dar una línea narrativa, pero que además se complementaron con obras audiovisuales y con videos que ya también estaban previamente subidos. Entonces, fue una combinación de elementos y se lanzaron efectivamente la semana pasada en la galería virtual acompañados de un manifiesto que escribí como para dar a conocer todas las posibilidades o lo que se busca. Y repito, no es lanzarse a decir que uno es un pionero, sino que simplemente estoy hilando o estamos hilando porque somos un equipo de personas interesadas en que la gente conozca cosas que han sucedido hace más de 60 años. Contémosle un poco a la gente qué es la Tamptrónica en resumidas cuentas. ¿Qué es este proyecto y qué se puede encontrar la audiencia interesada en la electrónica aquí en la Tamptrónica? La Tamptrónica puntualmente es una exposición interactiva que busca narrar historias de la creación electrónica en el continente y está basada en testimonios en principio de creadores y creadoras que están en diferentes ciudades del continente que han tenido la capacidad o la posibilidad el interés la iniciativa de crear encontrando así que hay historias de resistencia porque pues todavía hay gente que no entiende este sonido o también encontrar historias de orgullo de cómo la electrónica generó cambios en diferentes grupos sociales y poco a poco se irán incorporando otros contenidos como fotografías como reseñas de discos porque también hay una gran cantidad de producciones electrónicas que no están en estas plataformas de streaming o de difusión y merecen también ser conocidos dentro de todo lo que nos vamos a encontrar ahí yo creo que hay una parte muy importante y creo que hay como un hilo conductor por ejemplo en esos cuatro componentes o en esos cuatro módulos que nombras y es que casi todos y todas las protagonistas hablan de un despertar hablan de un panorama yo creo que esperanzador de la necesidad de bailar con nuestra música de romper estructuras hegemónicas del exterior como se dice entonces yo te quiero preguntar si después de reunir todas estas voces el panorama para la electrónica es esperanzador ¿cómo lo sientes tú? Sí digamos que afortunadamente es una creación que no va a acabar así como hemos tenido artistas que han tenido un impacto global por así decirlo hay otras generaciones hay nuevos nombres nuevas personas otras inquietudes sonoras y la tecnología que es como un poco como el camino que muchas personas escogen como para esta creación que así como puede ser de lo más costoso a lo más básico siempre está presente entonces sí siento que hay una esperanza obviamente va acompañada de la realidad de los consumos y de las posibilidades justamente con lo que está sucediendo yo creo que también hay hay algo y es que la aproximación latinoamericana a la música electrónica pues siempre va como con un tinte por así decirlo político de alguna manera se habla de resistencia se habla también de cómo la electrónica democratizó también en cierto sentido la música y la creación y muchos conceptos que yo creo que atraviesan a este proyecto ¿cuál crees tú que es como ese hilo también conductor de todas estas voces en referencia a eso? yo creo que efectivamente el hilo está en esa capacidad de crear con los elementos mínimos en ocasiones pero también de generar un espíritu de comprensión colectividad que se expresa muchas veces en la pista de baile sin tampoco negar que hay otras expresiones que no están necesariamente enfocadas a la pista de baile pero que también tienen un carácter local que ya siendo tratados a través de la electrónica le dar una presencia global yo creo ¿cómo fue la curaduría? digamos que narrar como la historia de todo un continente en el marco pues de la electrónica inevitablemente nos lleva a pensar en toda una gama de géneros de enfoques ¿cómo fue empezar a curar y hacer como ese mapa y esa ruta de Latinoamérica? eso empezó por justamente encontrar esos personajes digamos que afortunadamente internet permite tener algunos contactos o posibilidades y buscarlos pero siempre siempre terminan faltando cosas o terminan sobrando porque como te digo pues eso es una historia que no es lineal por así decirlo ni puede entenderse como algo que empezó en este momento y termina en este momento sino que van saliendo capas y capas también uno empezaba a buscar ciertos patrones cómo estaban ciertos artistas o dónde se encontraban entonces esa primera curaduría pues nos arrojó más o menos como una lista de unas 120 personas y siempre y vuelvo y te digo faltan entonces uno estaba muy alegre porque encontraba artistas de casi que todos los países porque pues en todos los países del continente pues hay creación electrónica pero pues bueno ya materialmente era imposible coordinar todo porque pues algunos están alrededor de sus tiempos o de sus estadías entonces pues contactarlos también era complicado entonces pues nos tuvimos que adaptar a situaciones como estar yo en Ciudad de México y tener tres días para hacer grabaciones entonces pues tocó hacer una producción rápida estar acá en Bogotá y hacer cuatro jornadas de grabación con un equipo que también tenía otros compromisos en Buenos Aires también coordinar la persona que estaba allá tuvo que coordinar sus lugares sus espacios y también coordinar también diferencias horarias por ejemplo entre Bogotá y Santo Domingo o entre Bogotá y Madrid o también Montpellier porque pues una cosa es querer tenerlo todo y otra cosa es realmente tener algo este proyecto está digamos que planteado de una manera distinta no es necesariamente un documental sino es como una galería interactiva uno entra y se encuentra con muchas cosas cuéntanos un poquito de esta estructura bueno la estructura justamente tiene que ver con esos puntos que permiten comprender o tener una noción de unidad entonces encontramos eso la resistencia el llamado a la pista de baile la unión con sonidos locales también lo que genera orgullo y también en cierto modo también como cuáles fueron esas influencias o esas marcadas historias que hicieron tomar una decisión entonces ahí es donde encontramos que existen nombres que son súper reconocidos llámese Kraftwerk o Depeche Mode etcétera pero también nuestra propia aproximación electrónica a través de cosas como Proyecto 1 o como La Champeta pues terminan siendo también una creación electrónica que termina generando influencias ZZK Records tiene una trayectoria larguísima casi que 15 años o más en el mundo de la música ¿cómo fue también trabajar con Grant desde ZZK Records con este equipo y qué aportaron al proyecto? Bueno ZZK efectivamente como tú dices pues tiene una trayectoria que se ha ido consolidando a partir de cosas tan básicas entre comillas no por renegar de algo pero como fue una fiesta lo que pasó de ser una noche que se hacía cada cierto tiempo en Buenos Aires los miércoles dedicadas a ciertos sonidos derivó en encontrar que había ciertos artistas y el primer paso fue lanzar unas recopilaciones el paso siguiente pues se fue ver cómo fue la recepción de esas recopilaciones y terminar encontrando que había como una estela de artistas para o que estaban muy interesados en los caminos electrónicos y ahí fueron llegando entonces Grant empezó también a expandir su presencia a encontrar esos puntos de unión con artistas de Colombia de México y yo lo conocí más o menos en el año 2012 más o menos si no estoy mal cuando vino con uno de esos artistas para el Festival Centro que en ese momento hacía la curaduría Chucky García y vino con Tremor entonces ahí nos conocimos a través de otras personas empezamos a hablar cuando él venía nos saludábamos pero ya empezamos a tener otro tipo de relación digamos lo más cercana a este tipo de cosas alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarlo para Vice justamente cuando el sello cumplía 10 años y era un momento en el cual él ya había hecho un montón de cosas había firmado artistas o tenía ya por ejemplo a alguien que ya tiene un nombre destacado que es Nicola Cruz y también empezaba a explorar músicas nativas en otros países entonces tenía ya algo en mente que era el sello Haya Records donde estaba explorando sonidos del Ecuador y encontramos que había esa necesidad y pues él ya tenía mucho más tiempo de estar recorriendo el continente y encontramos esos puntos de unión y bueno el equipo de él básicamente son máximo tres personas porque pues es una es una supervivencia independiente donde él tiene que hacer de todo gestiones relaciones públicas contenidos de prensa juradurías buscar los artistas encontrar los lugares donde se prensan los discos o a veces inclusive estar en algunas giras y bueno fue coordinar justamente nuestros tiempos nuestras posibilidades entre los continentes entre bueno él vive ahora en Los Ángeles pero a veces tiene que salir fuera de Los Ángeles y afortunadamente existe esta herramienta de WhatsApp que nos permitió conectarnos estar siempre atentos y bueno coordinar todo lo que terminó saliendo que se hizo en tan solo dos meses y medio Bebe para terminar después de este proyecto después de escuchar tantas voces después de unir pues todos esos testimonios y escribir este manifiesto hoy ¿cómo definirías tú la electrónica hecha en este continente? ¿cómo defino yo la electrónica hecha en este continente? creo que es una expresión importante que refleja también realidades por ejemplo si uno mira lo que sucedió alrededor de este performance de las tesis en Chile que se terminó digamos expandiendo y viralizando una de las maneras de difundirlo fue a través de pistas electrónicas que se mezclaban con este discurso entonces siento que es una creación presente y siempre atenta a cosas como lo crítico lo estéticamente bonito por así decirlo pero también algo que sí es cierto y es aquí nos gusta bailar entonces hay mucha expresión que tiene que ver con la pista de baile y cómo entender el holgorio entonces creo que es una exploración artística está enfocada hacia ese tipo de cosas hacia tener cosas que suenen tan local como global y que permitan pues ayudarnos o que permitan darnos un camino para comprender que somos como bloque geográfico lingüístico cultural social político en estos tiempos José cómo puede la gente entrar a la TAMTRONICA ver todo este proyecto ver esta exhibición digital bueno la manera más fácil es simplemente latamTRONICA.com donde la página en este momento pues tiene una serie de contenidos básicos que permiten entrar a ese universo uno pues se va a dirigir a la galería virtual que se montó en MUTEC donde están los cinco videos que se produjeron más otras muestras de videos de artistas electrónicos del continente y una pieza un poco más elaborada también de electrónica audiovisual tiene también el acceso a una lista en el servicio de streaming de Spotify donde hay más de tres horas digamos curadas con diferentes artistas y también está un manifiesto una manera de marcar ahí sí un territorio para decir que esto es una exploración que se hace y que se tiene que hacer y que es el momento en el que unimos esfuerzos de diferentes personas en el continente para que suceda Pepe pues muchas gracias por tu tiempo por darle también vida a este proyecto para que se siga difundiendo consumiendo y bailando la música electrónica hecha aquí en Latinoamérica Nadia muchísimas gracias a ti y al equipo justamente de Canal Capital a toda la asociación de podcast y que este sea un momento pues para agradecer valga la redundancia toda esta posibilidad y que sea un momento también de amplificar lo que el continente ha hecho y seguirá haciendo Profe tú también haces parte del bullying quizás cuando no haces nada frente a un apodo o no creas espacios para que hablemos y enfrentemos el bullying sin que nos juzguen porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos Amix date cuenta eso también es bullying digamos no más bullying en Eureka tu canal Grant bienvenido a nuestro podcast de música empecemos con una breve explicación de La Tamprónica ¿qué es? La Tamprónica es un proyecto que creamos con Pepe Plata desde Bogotá que intenta contar la historia de la música electrónica en América Latina dando importancia a la historia a los pioneros a la gente que vino antes que nosotros que sin ellos no estuviéramos haciendo lo que hacemos hoy en día ¿cómo llegas a este proyecto y te juntas con Pepe? Yo llegué a La Tamprónica con Pepe justamente me llamó desde París que estaba en una muestra exhibición se llama desde Kraftwerk hasta Daft Punk y era la historia de la música electrónica y ahí en esa muestra en esa exhibición había una tapa de ZZK Records entonces se me salió una luz en la cabeza y volvió a una idea que tuve hace muchos años unos 10 años que por fin vi la posibilidad de de ejecutarlo junto con Pepe sobre la música latinoamericana electrónica ¿Cuál fue la puerta de ZZK Records en la construcción de este proyecto? Y esa idea que tuve hace 10 años se trataba de contar historias en un formato multimedia de archivos analógicos y archivos digitales y por muchos años estuve estuve pensando cómo contar esa historia y con qué historia contar y muchos años estuve pensando en los artistas de ZZK y cuando por fin me salió el momento de inspiración me di cuenta que era mucho más allá de ZZK y que quería contar la historia completa y justo con Pepe que venía investigando hace muchos años también unos 10 15 años sobre la música electrónica latinoamericana le propuse a Pepe que por qué no hacemos una exhibición o un proyecto que intenta contar la historia de la y creo que ZZK es un sello es una empresa es un proyecto perfecto para contar esa historia junto con Pepe porque ZZK hace 15 años es música electrónica latinoamericana hemos sido unos líderes en el espacio lanzando artistas al universo desde el día uno entonces pensé que ZZK podría ocupar de ese espacio de encarar un proyecto tan ambicioso y tan hermoso como la Tantrónica también porque mi cabeza funciona un poco así el eje de ZZK y el fuerza de ZZK siempre ha sido su manera de storytelling o de contar historias hemos hecho unos 10 15 documentales unos 70 y pico de álbumes giras mundiales entonces creo que ZZK tiene esa faceta y esa inquietud de encarar proyectos grandes y contar sus historias Nuestro podcast de música hace parte de todos los shows que hacemos en Capital Sonoro y no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas la investigación de Juan Pablo Conto y quien les habla Nadia Orozco la edición de Adriana Castellanos y la producción de María Cuestas recuerden que pueden escucharnos en Capital Político de vital importancia respeto garra y aquí semana tras semana con noticias historias y buena música gracias por escuchar Capital Sonoro